¡Marca! ¡Ya viene! ¡Ey! ¡Alicio! ¡Para Ruth! ¡Mucho cariño! Yo lo soy... Ya lo sabemos... ¡Dice así! ¡Por siempre! ¡Y! 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 ¡Siempre! ¡Marapé! ¡Y! ¡Susunte! ¡La cumbia! ¡Para ti, de herida, los chuchos, feliz cumpleaños! ¡Canta, Marapé! ¡Cántalo! El ritense y en mí, en soledad, hoy en esta canción quiero llorar. La tristeza y en mí, en soledad, hoy en esta canción quiero llorar. Fuera gente no sabe de mí, a nadie ni importa a mí sufrir. Si me ve, piensa que soy feliz, ¡qué fatalidad! Yo no soy feliz, si no eres feliz. No quiero, no quiero que nadie sepa que lo que hay dentro de mí, ¡qué fatalidad! ¡Ese es tu padrino! ¡Él es, él es! ¡Buena, sobrino! ¡Gracias, padrino! ¡Flora! ¡Buena, Ruth! ¡Bien y... ¡Padrino Arteson! ¡Chapi! ¡Eles Apero! ¡Esperado! ¡Desesperado! ¡Por ti solo, por ti solo, por ti! ¡Ilusionado! ¡Ilusionado! ¡Por ti solo, por ti solo, por ti! ¡Sí! ¡Por ti, mi amor! ¡Sí! ¡Por ti, mi amor! Contigo nada más, te veo yo venciendo, pensé en el amor al irse al lado La alegría que me da, al empezar a ir, si eres una tienda es a mi lado Nunca, nunca me digas que no, no me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor, moriría por ti, moriría de amor Hay tristeza en mi alma, que ando ahí dentro de mí Me juraste desamarme, y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma, que ando ahí dentro de mí No juraste desamarme, y hoy me dejas así Tú no sabes querer, tú no sabes jamás Porque vienes, tal vez, corazón de piedra ¡Gózalo, gózalo, gózalo Perú! La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo Y mi amor por ti, estás sufriendo, estás sufriendo Sigue lloviendo, 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 y ahora me encuentro solo Sigue lloviendo, lloviendo, y ahora me encuentro solo Rosita Junior, sabor Rosita ¡Wilito! A.I.A. Producciones Mucho cariño A.I.A. Producciones